Lo contrario de lo sucio es a rajatabla lo limpio, lo contrario de mañana es el ayer, con toda su pena o toda su gloria, pero pensemos que quien dispara construye un hueco, y el que se enamora tendrá la suerte, dolorosa, de desenamorarse en algún momento, y que hay heridas que no se olvidan, y de nada vale amar a tumba abierta a alguien, el amor se va, con sus patitas flacas y esos tacones que hacen sonar el adoquín, es así, tan fácil, tan doloroso, qué más puedo decirte, ya lo sabes, te amé desde las entrañas, desde los suspiros, te amé con los poemas, con las cartas, los mazapanes, sin misterios, ni trampas o secretos, es cierto, me fui de tu vida para ya no escuchar tu voz, cambié de facebook y de instagram para ya no ver tus fotos, no quise, ya no ser ese perro azul que merodea tus redes para comer las sobras, para reírme con tu risa aunque ya no sea para mí, estoy en medio de la oscuridad y el humo que dejan las hogueras, y no puedo decir que te he olvidado, pero sí diré que volveré a intentarlo a diario, y si me fui de tu vida cariño, es porque ya no había nada de qué hablar, ya no me transformabas en algo mejor, quedarme ahí, con las entrañas de fuera era jugarle a lo contrario, a no amar, lo contrario de la vida es muerte, pero qué más puedo decirte que no sepas, que tus ojos de relámpago no hayan visto, pero calma, entra en casa y duerme, todo estará bien, estás y estoy lejos, si alguna duda tienes sobre lo que fuimos, pregúntale a los otros, no lo olvides, ellos saben quién eres, yo solo soy un perro azul en medio de la noche y el humo, que ya no merodea tus redes.